Cuando era pequeño pensaba que en el 2020 habría varias especies de humanos en el planeta, en la Tierra, que la evolución nos llevaría otra vez a la diversidad. Ha llegado el 2020 y esto no era así, pero probablemente a finales de este siglo lo que había pensado de pequeño se cumpla y haya varias especies fabricadas por los humanos que vivan en el planeta. La idea del eslabón perdido en el ámbito de la evolución humana y la arqueología se pensaba que íbamos a encontrar una separación entre lo animal y lo humano y hemos visto que la evolución ha disuelto completamente ese concepto. Y lo que no me imaginaba desde luego es que íbamos a ser tan salvajes con el planeta. Eso no se lo hubiera imaginado nadie cuando yo era pequeño. Imaginaba que habríamos desarrollado algún mecanismo para modificar genéticamente las plantas y que éstas fueran incandescentes y así iluminar nuestros parques y nuestras propias viviendas. Cuando era jovencito el futuro que nos presentaban era muy distinto al que estamos viviendo actualmente. Los científicos y los escritores de ciencia ficción dibujaban un futuro en el que viviríamos en ciudades flotantes, incluso submarinas, habría coches voladores, la mayoría de las enfermedades estarían erradicadas, viviríamos más de 100 años todos. A fecha de hoy la verdad que la realidad es bien distinta. Y pensaba que no íbamos a sobrevivir como especie, iba a haber una guerra nuclear, estaba un poco sesionado con las armas nucleares y con la posibilidad de que hubiera una guerra nuclear. Y en comparación ahora pues volvemos a estar un poco preocupados también por la posibilidad de apocalipsis, esta vez relacionada con el clima y el medio ambiente, algo de lo que no se hablaba tanto cuando yo me imaginaba estas cosas. Y esperemos que tampoco se cumpla y tenemos que luchar por ello, claro. Cuando era pequeño guardo en la memoria algunos años fríos, sobre todo los inviernos, y el recuerdo de que los científicos anunciaban que llegaba una nueva glaciación. Pues bien, ahora en 2020 tenemos justamente todo lo contrario, un cambio climático que nos lleva a un calentamiento global imparable si no ponemos remedio. Pensaba que no habría ya brecha de género, ni en el reparto de tareas dentro de las casas, ni tampoco en el trabajo, y eso no se ha conseguido. Yo me imaginaba que el mundo dentro de 20 años sería la consecución de todas estas investigaciones que se están haciendo en todos los campos de la investigación. Y creo que ha sido un poco así. Creo que ahora, en el año 2020, lo que veo, si miro hacia atrás, es que más o menos todo lo que se ha ido investigando y se ha ido avanzando es lo que está ocurriendo ahora. Lo cual para mí es una lección importante. Esto nos quiere decir que no hay sorpresas ni cosas mágicas que pasan y revolucionan el mundo, sino que todos los avances que vivimos son gracias al esfuerzo. Siempre pensé que en el futuro nos alimentaríamos así, con capsulitas, como los astronautas, y resulta que no. Pero ojo, porque hoy tenemos disponible una especie de pollo que se fabrica a partir de hongos microscópicos. Yo de pequeño jamás pensé que algún día pudiéramos estar todos conectados a través de Internet. Oye, pues yo lo que siento es una decepción tremenda y veo imposible que un robot me vaya a traer las zapatillas cuando llego a casa. No me imaginaba que tendríamos ahora todas estas plataformas audiovisuales que nos permiten ver cuando queramos todas las películas y series de ciencia ficción que a mí me gustan. Yo en 2020 lo imaginaba sin reggaetón en el mundo, con un mundo lleno de buena música, y no ha sido así, de hecho se ha hecho tendencia. Pensaba que ya se habrían tomado medidas de verdad para combatir el cambio climático. Te hablaríamos de esto como de un problema del pasado, ya superado. Yo de pequeño pensaba que en el año 2020 tendríamos robots esclavos que harían todas nuestras tareas, pero jamás pensé que el futuro en realidad consistiría en que todos los seres humanos llevaran en el bolsillo un teléfono móvil. Mi ilusión para 2020 era que hubiésemos logrado desarrollar un lenguaje para comunicarnos con los animales. Pues como fan de Star Wars que soy, pensaba que para 2020 ya podríamos tener espadas láser, pero habrá que seguir esperándolo. Yo en 2020 pensaba que el cáncer iba a estar erradicado porque iba a existir una vacuna, pero bueno, vamos a tener que seguir esperando un poco. En 2020 hace 20 años se veía muy lejos, pero se veía como un espacio para poder conquistar más libertades. Hoy sin embargo me da la impresión que la libertad está en peligro. Las nuevas redes, las tecnologías nos están finalmente ganando la batalla. Pues el 2020 lo veía como un año en el que habría un pacto por la ciencia y que la ciencia formaría parte de la agenda política. Un año en el que no existirían las enfermedades llamadas de los pobres como la malaria, gracias al desarrollo económico de estos países que la sufren y también a los avances en investigación contra el parásito de la causa. Pues lo imaginaba lleno de coches voladores, lo imaginaba lleno de robots, de cyborgs y hablando entre nosotros por telepatía, pero poca inteligencia artificial, bueno, cada vez más y poco 5G el año que viene. O sea, me imaginaba como que las ciudades estaban muy metidas en la naturaleza, bosques, todo eso, y a la vez íbamos volando con coches voladores o con navecitas o todo eso. Así que me imaginaba una cosa como así muy limpia y muy bonita de mezcla de naturaleza y alta tecnología. Y alta tecnología tenemos y alta, pero todavía estamos a tiempo, espero. Cuando yo tenía 20 años fantaseaba con algún dispositivo inexistente en aquella época que me permitiese la comunicación con cualquier persona en cualquier lugar del mundo de manera sencilla, fácil, barata, instantánea. Resulta que pasó el tiempo, hace mucho que no tengo 20 años y tenemos algo que se parece bastante a mis fantasías juveniles y que la supera en muchos aspectos. No, 2, 3, 3. No, 3, 4. No, 3, 4. No, 3, 4.